En este vídeo, gafa de ciclismo graduada de pantalla progresiva fotocromática de Yulva, espectacular. Uy, encima no pesa nada. Hola, soy Ricardo de Centro Óptico Las Artes, una óptica especializada en gafas deportivas graduadas y en el vídeo de hoy vamos a ver esta gafa de ciclismo graduada con una tecnología espléndida, maravillosa, de la que te voy a hablar en el vídeo. Pero antes, quiero recordarte una cosita. Tenemos óptica física en Valencia Capital y en ningún otro sitio en el mundo, solo en Valencia Capital, en España. Dices, hosta, pues pido cita y voy para allá. Exacto, muy bien, pide cita previa y así pues te guardaremos el hueco en la agenda y te atenderemos fenomenalmente. Pero si vives fuera y no tienes opción, no pasa nada, no pasa nada. Tú te pones en contacto con nosotros así, con todas estas maneras que tienes de hacerlo o a través de nuestra página web y te mandaremos la gafa y ¡eh! A donde haga falta. Así de claro te lo digo. Yulbo Ultimate, lo Ultimate que ha llegado aquí, lo último, te va a encantar, es una pasada. Vamos a empezar a hablar por las varillas de la Ultimate, toda engomada, como las, bueno, como lo hace todas las varillas Yulbo, para evitar el desplazamiento durante la práctica del deporte. Y además también la vas a poder ajustar un poquito, ¡ojo, cuidado! Con cariño y amor. Yo es que soy un bruto, pues entonces tú no lo hagas, hazelo que se lo haga a otra persona. Pero esto se tiene que hacer ahí con cariño, ¿vale? Despacito y bien. Con esta abertura aquí en la parte ahí, lo ves, en la parte temporal, para que fluya el aire por el interior de la gafa y así evitar el empañamiento. Todos los detallitos aquí a full. Con un puente continuo de silicona súper suavecito que tú mismo podrás ajustar también siempre con la misma premisa. Con cariño, amor y dulzura, ¿eh? Ojito, cuidado ahí. ¿Y se pueden graduar las pantallas de deporte, Ricardo? Pues claro que sí, ¿lo ves? Las pantallas significa que la lente es una lente continua, que no tiene los dos ojitos por separado. Arriba tenéis la misma sin graduar y abajo cómo queda graduada. Fíjate bien que tanto la lente graduada como la pantalla mantienen la misma propiedad y el mismo tono. Fíjate que esto es lo que ponemos aquí, es la lente con tu graduación exacta, que puede ser de lejos o progresiva. No es un clip óptico ni romances de esos. Esto va directamente integrado en la estructura de la lente original de la pantalla. Mira, ¿ves? Y va toda totalmente enrasadita, no sobresale nada. Bueno, en función de la graduación también te lo digo, pero aquí queda, fíjate, perfectamente. Así es que que sepáis que no es un clip, ¿vale? Es una lente con vuestra graduación insertada en la misma pantalla. Con una lente fotocromática que se pone oscura cuando le da al sol, que he salido fuera para que se te ponga así de bonita. Y toda uniforme, tanto la lente con tu graduación como la pantalla en la que va ahí puesto el asunto. Para que veas cómo queda de bonita, ¿vale? Ya casi ni se ven las inserciones, o sea, queda súper natural. Así es que eso a tener en cuenta, porque Yulbo hace unas lentes fotocromáticas que... Si quieres conocer todas las lentes disponibles que se pueden graduar de Yulbo fotocromáticas, te dejo aquí arriba un vídeo, casi el vídeo más largo que hemos hecho en la historia de la óptica. Pero que merece mucho la pena verlo porque te vas a enterar de todas las diferencias y así podrás escoger la que más te guste. Pero que sepas que, fíjate, cuando reactiva, cuando se pone oscura la lente fotocromática, queda así de bonita, espectacular. El modelo Ultimate es súper útil, tanto para ciclismo, BTT, pero es que, fíjate, tú practicas trail running o decathlon... ¡Uy, decathlon! ¡Dios mío! ¡Por favor! Y es que me llama a un mayor... ¡Tri... ¡Hostia, decathlon! O triatlón es perfecta para ti porque va a ser muy ligera. Además, al no tener montura por la parte de abajo, fluye mucho mejor el aire. Además, tiene aquí un escaloncito para favorecer estas cosas. O sea que es una gafa muy útil para muchos deportes. A ver, si tú juegas al pádel, yo ahí, por ejemplo, pues no la veo. Otra cosa es que digas, no, es que yo hago triatlón, hago ciclismo y a veces juego al pádel. Pues hombre, pues ya que es una gafa de deporte, pues para adelante, aprovechala. Pero bueno, si solo practicas un deporte, pues que sepas que lo más indicado sería eso. Incluso también, si practicas tiro olímpico, porque esta lente mejora el contraste de los colores y la luminosidad. Esto significa que si tú sales por una senda, o sales muy pronto, de madrugada, aún de noche con el frontal, o vas haciendo BTT y que oscuro, o llegas muy tarde a casa, porque siempre se os hace tarde, aunque baje la luminosidad, siempre vais a ver bien, ¿vale? O sea que en ese sentido, tranquilos porque la lente es espectacular. Yulbo tiene esta lente 1.3 que a mí me encanta, ¿vale? High Contrast, pero también tiene otro tipo de lente, como has visto en el vídeo anterior, o directamente te lo dejo aquí, porque graduamos el modelo Yulbo Rush con otra lente también, con espejo naranja, que también es muy luminosa y muy bonita, pues si la quieres ver, y así ves otro tipo de gafa de Yulbo graduada para ciclismo. Y de verdad, en la descripción del vídeo te voy a dejar nuestra entrada de blog sobre gafas de ciclismo graduadas, y ahí vas a poder ver un montón de opciones de gafa, de lente, de proveedores, y así pues aprendes muchas cositas, y luego puedes elegir la que es buena para ti, con todo, bueno, con 100% de acierto. Y ya para concluir, porque yo quiero saber más cosas de las gafas de ciclismo graduadas, mira, y es otro ejemplo de otra gafa, de otro modelo, de otra marca, y así vas viendo muchas cositas interesantes.